Uli Magnex presenta Es hora de un bonus histórico. Es el año 2020 y han pasado cosas tan anómalas que prácticamente nada nos puede sorprender, como una gran pandemia, incendios gigantes en todo el mundo, huracanes y lluvias super fuertes o una estrella profética que no se ha dejado ver en cientos de años. Así es, la estrella de Belén se dejará ver en el firmamento luego de 800 años en un evento astronómico increíblemente peculiar. Y es que hablamos de una estrella llena de misticismo que es parte importante en el relato de los reyes magos y el nacimiento de Jesús, pero que también tiene la peculiaridad de que nadie la ha vuelto a ver en siglos. ¿Cómo es posible perderse de una estrella en una era donde hay telescopios gigantes incluso en el espacio? ¿Acaso es que la estrella de Belén no existe? ¿Desapareció? ¿O quizás se trata de un evento astronómico único que se observó hace más de 2000 años? Bien, este es un misterio que además de una explicación también tiene historia. Y es que el afamado astrónomo Johannes Kepler ya escribía sobre la misteriosa ubicación de la estrella de Belén en pleno siglo XVII y aseguraba que la estrella en realidad era un cometa o tal vez una conjunción de planetas. Pues hay que decirlo, desde ese entonces el misterio de la estrella ya estaba presente y era constante desde siglos antes, específicamente desde principios del siglo XIV cuando el pintor Giotto di Bondone pintó la adoración de los reyes magos donde se aprecia la estrella de Belén, aunque con la forma y la cola de un cometa, esto debido a que el pintor había visto al cometa Halley y pensó que por su brillo y características se trataba de la estrella sagrada, sin embargo estaba en un error, pues la aparición más cercana al evento fue durante el año 10 antes de Cristo, es decir entre 4 y 7 años antes de la fecha más probable del nacimiento de Cristo. Pero dato curioso, como homenaje al artista la agencia espacial europea bautizó como misión Giotto a la sonda que en 1986 se aproximó al cometa Halley para analizarlo. Así que continuemos porque podemos ir unos mil años más atrás con el debate, pues hay algunos pocos documentos que hablan de la estrella en los primeros siglos después de Cristo, aquí las cosas comienzan a ser mucho más difusas por la falta de evidencia documental, así que vamos por partes, porque para encontrar la estrella de Belén debemos buscar la fecha en el calendario romano, que era el que se usaba durante la vida de Cristo, que está basado en los años ad urbe condita, o sea en los años desde la fundación de Roma. Aunque cuando el imperio romano cayó se comenzó a utilizar un nuevo calendario basado en el nacimiento de Cristo, sin embargo el problema era determinar esa fecha con exactitud, por lo que el monje Dionisio el Exiguo fue el encargado de determinar esa fecha de manera más o menos arbitraria. Y es que aunque la tradición dice que Jesús nació el 25 de diciembre del año 0, la evidencia astronómica del mito bíblico y la referencia historiográfica de la vida de Herodes nos sugieren que en realidad eso ocurrió entre el año 5 y 7 antes de Cristo. El error en el año del nacimiento de Cristo se puede deber a varias cosas, en primer lugar porque Dionisio el Exiguo realizó el cálculo del nacimiento de Cristo en el año 525 basándose en la duración de los gobiernos de los emperadores romanos, segundo porque al parecer ya se ocupaba esa fecha desde el año 336 porque se emparejaba con la festividad del 24 de diciembre cuando se celebraban las fiestas paganas del invierno y el final de los Saturnales, tercero porque está bien documentado que Herodes murió el año 4 antes de Cristo por lo que la persecución de los primogénitos tuvo que ocurrir forzosamente antes de esa fecha. Así que entonces ¿dónde está la estrella? Bien, el rango entre los años 7 y 4 antes de Cristo nos permite delimitar la búsqueda a dos eventos astronómicos documentados, el primero fue el registro de un gran brillo aparentemente causado por una nova, este destello fue registrado también en China durante esos años, por lo que es posible que los reyes magos siguieran la luz de la nova y que esta desapareciera del firmamento después de unos años. El otro acontecimiento que probablemente siguieron los reyes magos ocurrió el 25 de diciembre del año 6 antes de Cristo, se trata de una triple conjunción entre Júpiter, Saturno y la constelación de Pisces, esto es importante porque para la interpretación de la época Júpiter representaba al dios bueno y poderoso, mientras que Saturno, aunque más poderoso, se identificaba como una entidad malvada y esta conjunción o mezcla del bien y el mal se daba en la constelación asociada a los judíos y por lo tanto un presagio suficientemente fuerte y simbólico como para pensar que este fenómeno es la explicación de la popular y misteriosa estrella de Belén que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos, aunque hay que decirlo, al parecer nunca sabremos la verdad sobre la estrella de Belén ni tendremos la certeza detrás de la historia del mito de los reyes magos y el nacimiento de Jesús, lo que sí sabemos es que este 21 de diciembre del 2020 podremos ver nuevamente esa extraña conjunción de planetas por un breve periodo de tiempo luego de 800 años de espera, así que saquen los binoculares y los telescopios amigos porque esta conjunción con la supuesta estrella de Belén no la volverán a ver en la vida. Espero que les haya gustado este video que es solo una excusa para hablar de astronomía y de la historia que hay detrás de la observación del cielo, este tema siempre es interesante porque a final de cuentas la gran bóveda celeste es el gran reloj y calendario de altísima precisión que nos otorgó la naturaleza.